Colombia atraviesa un dramático e interminable tercer pico de la pandemia de COVID-19, con récords de muertes y contagiados, y las UCI totalmente colapsadas, mientras las autoridades flexibilizan cada vez más las restricciones a la movilidad para reactivar totalmente la economía. El país vivió el jueves el peor día desde el inicio de la pandemia, con un doble récord de 28.624 contagios y 545 fallecidos, cifras que vienen en aumento desde Semana Santa y que, según los expertos, no son más altas por la vacunación que se acerca a las 11 millones de dosis aplicadas. Sin embargo, las autoridades llevan semanas advirtiendo del riesgo epidemiológico que suponían para el país las manifestaciones contra el gobierno, que comenzaron el 28 de abril y se han prolongado indefinidamente. Donde más se ha notado el efecto de las manifestaciones en la pandemia es en Bogotá, ciudad en la que los contagiados han ido en aumento desde una media de 4.000 diarios confirmados en la última semana de abril, a más de 10.000 los dos últimos días. La preocupación no es en vano, pues la capital colombiana tuvo ayer un récord de 168 fallecidos, y debe superar este viernes el millón de contagiados desde el inicio de la pandemia hace 16 meses. La pandemia ha roto cualquier proyección sobre el panorama sanitario del país, y hasta la fecha han perdido la vida 90.353 personas, cifra que no estaba en las cuentas ni del más pesimista, de un total de 3,4 millones de contagiados.